Esta teoría está basada en información del capítulo 1022 del manga, el más reciente hasta el momento y por tanto va a haber spoilers. Si solo ves el anime o si no has leído el capítulo, te recomiendo pausar el video. Durante el capítulo 1022, el ya de por sí intrigante personaje de King se tornó aún más misterioso, pues ahora sabemos que la raza a la que pertenece no solamente tiene la habilidad de manipular el fuego, sino que es originaria de la Red Line, y esta es la primera vez que, exceptuando a Marijoa, nos revelan que había o hay otras zonas habitadas en la cima del gran continente que divide a la tierra de One Piece en dos hemisferios. Creo que a pesar de que la revelación es interesante, no era para nada descabellado pensar que la Red Line debía tener razas humanoides nativas, pues Nami en el capítulo 604 del manga, mientras los Mugiwara se dirigían a la isla Gyojin, nos cuenta que la Red Line no es más que una larga hilera de islas unidas entre sí, es decir, es perfectamente habitable y no habría razón para pensar que este lugar no fuera colonizado por diversas razas, o al menos, eso tal vez fue en el pasado, pero no en la actualidad. Conociendo a los Tenryubito, imagino que para ellos vivir en Marijoa simboliza estar por encima de todos los demás, y por tanto, creo que cuando fueron a vivir a esa ciudad, ordenaron la destrucción de todas las demás civilizaciones que pudieran haber estado en la Red Line, probablemente incluida la raza de King, y por eso en la actualidad dicha raza es extremadamente rara y se consideraba extinta. Pero en mi opinión, tal vez esta purga por parte de los Tenryubito no solo dejó sin hogar a la raza de King, sino tal vez a muchas otras más. Recientemente he estado dándole vueltas a dos puntos de la historia que sucedieron aproximadamente hace mil años, uno de ellos tiene que ver con la tribu Tontata. En el capítulo 726 del manga, nos cuentan que su raza no tenía un país propio, y por tanto se aventuraron al mar en busca de un territorio estable para vivir. Eventualmente se establecieron en Greenbeat. Pero al leer esto me preguntaba, ¿cómo es que no tenían un lugar para vivir antes? ¿De dónde provenía entonces esta raza originalmente? Mi apuesta era que tal vez habían sido desplazados de su hogar original en algún momento del pasado. Otro evento interesante en ese tiempo es la fundación del Ducado Mokomo en el lomo del elefante gigante Zunisha, donde los minks han vivido por alrededor de mil años. Según nos cuentan, parece que el evento que hizo que Zunisha comenzara a vagar eternamente y la fundación de la ciudad mink sobre él ocurrieron al mismo tiempo o muy cerca. De nuevo, la pregunta es, ¿entonces dónde vivían los minks antes de mudarse a la espalda de Zunisha? Y agregando a estos dos puntos, los Gyojin es otra raza que parece haberse quedado sin hogar en algún momento del pasado. En el capítulo 612, Neptuno nos explica que, hace mucho tiempo, los Gyojin comenzaron a vivir en la vecindad del árbol Eva en las profundidades del océano. Pero antes de eso, ¿dónde vivían entonces? Es por estos puntos que a raíz del capítulo 1022, pensé que tal vez la clave estaba en que todas estas razas habitaban la cima de la Red Line en el pasado, tanto la raza de King, como los Tontata, los minks y los Gyojin, y posiblemente muchas otras razas de las que no sabemos nada o sabemos muy poco, como la tribu de los tres ojos o algunas que ya están extintas. Pero aproximadamente mil años atrás, cierto evento sucedió que hizo que todas estas razas se quedaran sin hogar. Y muy probablemente eso fue a causa de su expulsión por parte de los humanos, que a pesar de que aún no se constituían en el gobierno mundial, ya estarían orientándose hacia ese plan. Pues recordemos, hace mil años, la próspera ciudad dorada Shandora ya llevaba un siglo en existencia y a pesar de que todavía faltarían otros 100 años para la fundación del reino antiguo, tal vez los 20 reinos humanos ya estaban sintiendo la presión del poder de otras razas humanoides. Pues para ser completamente honestos, todas o casi todas las razas humanoides son de forma innata superiores al humano tradicional. Los Gyojin son más fuertes y además pueden vivir bajo el agua y manipularla. Los Tontata tienen una fuerza descomunal y los gigantes no se diga. La tribu de los tres ojos tiene con frecuencia la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Los minks tienen el electro y el modo Zulong. La raza de King manipula el fuego como si de un usuario de fruta del diablo se tratara. Es normal que los humanos sintieran que bajo las condiciones adecuadas serían completamente borrados del mapa y superados por una posible alianza entre estas razas y por tanto antes de que se unificaran optarían por segregarlas y erradicarlas de ser posible. Supongamos que al menos los minks, los Tontata y la raza de King si provenían originalmente de la redline. Esto nos genera otro detalle extremadamente interesante. Podríamos decir que estas tres razas tienen una afinidad a algún elemento o propiedad del mundo natural. La raza de King controla naturalmente el fuego, pero los minks hacen lo propio con la electricidad y a los Tontata podríamos asociarlos con la tierra o con el bosque, dado que se nos ha dicho que son expertos agricultores que pueden hacer crecer cualquier planta. Si incluimos a los Gyojin y Tritones, tenemos también una raza o más bien razas que controlan el agua. Esto crea el concepto de razas elementales, que podrían controlar cada una un aspecto de la naturaleza, y esto es muy interesante pues hasta ahora siempre nos habíamos enfocado en la historia de One Piece desde la perspectiva de poderes sobrenaturales ya sea de fruta del diablo como de Haki, pero al parecer estas razas elementales existen y se nos han presentado poco a poco aquí y allá sin dar demasiada explicación a sus poderes. Llegados a este punto parece razonable pensar que tal vez las frutas del diablo en sus inicios fueron un intento de los humanos de balancear la escala de poder y cerrar un poco la brecha entre ellos y el resto de las razas con capacidades de batalla visiblemente superiores. Y como ya estamos en el terreno de teorías locas sin demasiado sustento, quiero traer a la discusión una idea que propuse hace tiempo, te dejaré el video en la descripción por si te interesa. La idea básica es que cuando se nos presentó el dios del sol Nika, este era uno solo de otros cuatro dioses, Ichika, Nika, Sanka y Yonka. Si, suena raro y sacado de la manga, pero por eso te recomiendo primero que veas ese video para que no me taches tanto de loco. Y si ahora tenemos las razas elementales de King, los Gyojin, los Minx y los Tontata, podría ser entonces que cada uno de estos personajes del pasado pertenecía a una de estas razas que vivían en armonía sobre la Red Line y que hace mil años sufrieron de un evento catastrófico que los hizo quedarse sin un hogar propio. Pero basta de ideas locas por el momento, dime qué opinas, ¿crees que había más razas viviendo sobre la Red Line en el pasado? Tal vez aún hay algunos asentamientos sobre ese continente en el presente. ¿Piensas que a raíz de esto podríamos ver en el futuro un arco desarrollándose en una ciudad de la Red Line indistinta a Marilloa? ¿O más aún, podría ser que hay ruinas que contienen un poneglyph en una ciudad así? Déjame todas tus ideas en los comentarios, por más locas que sean, dale like al video si te gustó y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo, Jojo, Javi Perestelo, Luciano Revillod, Al López, Mr. Don Luffy, Mugiwara Ocelot, Ramón Parra, Steven de la Torre, Eduardo E, Isaac Buso, Flamita Castle, Jan David Cabañas, David Ginas, Gran Patriarca, Darian25, Anlecu, Rodrigo Robles, Sergio M.C., Federico Juárez, Jeff TKFP, Turquínuget, Mr. Hugo, Gibran Villa, Jonathan Figueroa, Cocoma, Omar Puente, Soy Dani Barrios, Luis Mira, Dogboy West, Profesor Saman, No Se Llama, Geo, Regu B2, Alejandro González, Nomad, Víctor Basso, Chico Trueno, El Tío José Senyu y Miguel Pérez. Si quieres ser miembro del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, te invito a hacer clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción de este video para más información. Gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.